Los científicos llevan mucho tiempo intentando averiguar por qué desaparecen barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas. Hay muchas versiones, pero ¿qué hay de las temibles criaturas? ¿Será que los barcos son hundidos por un enorme calamar y los aviones derribados por una bestia desconocida? Averigüémoslo. Esto es infinito y en este episodio te hablaré de las criaturas más espeluznantes que se encuentran en el Triángulo de las Bermudas. Calamares enormes El Triángulo de las Bermudas es conocido por muchas desapariciones. Una de las más famosas es la desaparición del barco de la marina USS Cyclops en 1918. Había más de 300 personas a bordo y nunca se encontró a nadie. Tampoco se encontraron los restos del barco. A día de hoy, el destino del barco sigue siendo desconocido. Al enterarse del accidente, el presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró, solo Dios y el mar saben lo que pasó. El 21 de octubre de 1944, en la zona del Triángulo de las Bermudas, el barco americano Rubicon, con más de 300 personas a bordo, desapareció misteriosamente. El barco fue descubierto pronto frente a la costa de Florida, pero estaba vacío. No había nadie a bordo, salvo un perro hambriento. Los efectos personales de las personas seguían allí, pero era un misterio donde habían desaparecido todos y cada uno de ellos. Quizá en el Triángulo de las Bermudas se esconde la criatura responsable de la desaparición de todos los barcos y personas al mismo tiempo. Algunos investigadores están convencidos de que la razón reside en el enorme calamar que vive allí. Se cree que el monstruo puede alcanzar varias decenas de metros de tamaño y es capaz de arrastrar barcos al fondo de sus poderosos tentáculos. Además, esta criatura es la maestra del efecto sorpresa, porque el calamar aparece de repente desde las profundidades. El monstruo ve los barcos desde lejos, ya que sus ojos son increíblemente grandes. El propio calamar es muy inteligente y cuidadoso. ¿Crees que un calamar de enorme tamaño podría devorar barcos junto con su tripulación que por casualidad estuvieran cerca del Triángulo de las Bermudas? ¿Podrían los enormes y abultados ojos del cadáver ser lo último que viera la gente de los barcos? ¿O tal vez esta criatura sea la razón? La bestia de las Bermudas es un monstruo de tamaño colosal que probablemente habita en la región del Triángulo de las Bermudas. Según las leyendas, salta fuera del agua y atrapa guiones en pleno vuelo, haciendo que se estrellen. La bestia también engulle barcos sin piedad. Esta criatura parece ser una explicación alternativa al misterio del Triángulo de las Bermudas. Si existe, es inequívocamente una de las criaturas más grandes que jamás haya existido. ¿Crees en algo así? Aunque no todo el mundo quiere creer en el calamar gigante o en la bestia de las Bermudas, las criaturas de las que te hablaré a continuación no son para dudar. Permanece atento para ver el pez dragón, el tiburón duende, el calamar vampiro y otros habitantes absolutamente reales del misterio del Triángulo de las Bermudas. No te vayas, amiguita. Pez dragón. Los dragones existen, pero no en la forma o el tamaño que te imaginas. Estas criaturas viven a profundidades asombrosas, de 1.500 a 2.000 metros. El pez dragón de aguas profundas tiene un aspecto bastante intimidatorio por su coloración negra y la luz que produce por sí mismo. Tiene una gran cabeza y una boca con un gran número de dientes afilados en forma de colmillo. Además, el pez dragón es simplemente gigantesco, en comparación con los ojos de su cuerpo a través de los cuales puede ver bastante bien incluso en la oscuridad total de las profundidades marinas. Además de estas ventajas, quizás la más importante sea la siguiente. El pez dragón de aguas profundas tiene un largo bigote que crece desde la barbilla. Este órgano se utiliza activamente como cebo para atraer a las presas de boca llena de dientes del pez dragón. Contiene un órgano llamado fotoforo que produce luz. Esta criatura de las profundidades tiene una forma muy específica de atrapar a las víctimas ingenuas. Saca su llamado bigote hacia adelante y lo agita de un lado a otro. En cuanto a la víctima desprevenida se acerca demasiado, las fuertes mandíbulas del pez dragón se abalanzan sobre ella y termina devorándolo. Los dragones no son las únicas criaturas insólitas procedentes del Triángulo de las Bermudas. Incluso hay vampiros en estas aguas. Afortunadamente no son de los que chupan toda la sangre de las pobres víctimas. La vida de estos vampiros no es muy brillante. Se alimentan de carroña y van a la deriva tranquilamente por las corrientes de aguas profundas. Por cierto, este vampiro tiene literalmente sangre azul. El calamar vampiro es una criatura con un nombre siniestro y el mismo aspecto que tiene lo deriva de su nombre. El calamar vampiro es el único molusco cefalópodo que pasa toda su vida a profundidades entre 400 y 1000 metros, en condiciones extremas de oscuridad total y con un mínimo de oxígeno disuelto en el agua. El cuerpo de esta criatura se asemeja al de una medusa y se vuelve de color rojo, púrpura, negro, aterciopelado o marrón dependiendo de las condiciones de iluminación. En la parte posterior de su cuerpo crecen un par de aletas que el calamar vampiro utiliza para desplazarse bajo el agua. Sus ocho tentáculos palmeados están cubiertos de suaves agujas. Casi todo el cuerpo del calamar vampiro está cubierto de fotoforos, como en el caso del pez dragón de aguas profundas. Además, los calamares vampiro controlan muy bien estos órganos. Otro punto interesante es que el calamar vampiro no tiene saco de tinta, típico de los cefalópodos de agua poco profundas. Pero no lo necesita en absoluto. El calamar vampiro nació para vivir en aguas profundas y en la oscuridad la tinta es inútil de todos modos. Si el calamar vampiro se ve amenazado por algo, en lugar de tinta libera una nube pegajosa de baba bioluminiscente que contiene innumerables bolas azules brillantes desde las puntas de sus tentáculos. Además, puede literalmente darse la vuelta para protegerse, desviando así el ataque de las partes vitales del cuerpo. De hecho, hasta ahora el calamar vampiro está poco estudiado. Tal vez más adelante revele una nueva faceta y revele sus secretos a la última. Increíble si me lo preguntas. Tiburón duende El triángulo de las bermudas reunió a todo tipo de criaturas. Entre otras, también está el tiburón duende. Este tiburón se considera una de las especies de tiburones menudos menos estudiadas. Viven en aguas profundas. El tiburón recibió un nombre tan inusual debido a su extraña apariencia. Solo merece la pena mirarlo, ya que la estructura de la cabeza llama la atención de inmediato. El hocico termina con una larga protuberancia en forma de pico y las mandíbulas alargadas son capaces de extenderse mucho. Además, el tiburón también se distingue por su singular coloración, cercana al rosa. Esto se debe al gran número de vasos sanguíneos que se ven a través de la piel. La presencia de un número tan grande de vasos sanguíneos cerca de la superficie del cuerpo sugiere que este monstruo puede respirar a través de la piel. Las aletas del tiburón duende tienen un tono azulado. Los ojos en relación con todo el cuerpo no son tan impresionantes, pero son capaces de emitir un brillo verdoso en la oscuridad. Se sabe que algunos individuos pueden llegar a medir casi 4 metros de longitud y pesar más de 200 kilogramos. Esta criatura poco estudiada tiene una forma muy inusual de capturar presas. El tiburón duende atrae al agua, también conocido como goblin, hacia sí en el lugar donde el receptor del tiburón indicó la posible presencia de una presa. Así, la comida junto con las corrientes de agua van directamente a la boca del depredador. La enorme mandíbula del tiburón puede doblarse y extenderse hacia afuera, por lo que a las víctimas les resulta difícil resistirse al tiburón. El tiburón duende de aguas profundas es conocido por la ciencia desde hace más de 100 años, pero lleva un estilo de vida bastante reservado y no tiene ninguna prisa por revelar sus secretos a los científicos. Creo que todavía tiene que revelar sus secretos, ¿no? Golper La anguila golper, también conocida como anguila pelícano, es una de las criaturas más extrañas y espeluznantes que acechan en las profundidades del océano. Este pez tiene un cuerpo largo y estrecho que se retuerza de lado a lado mientras se mueve por el agua, pero si la anguila pelícano abre la boca, enseguida queda claro por qué tiene este nombre. En general, la anguila pelícano no tiene costillas, escamas ni vejiga natatoria. El esqueleto de la criatura es una pequeña cantidad de huesos deformados y pequeños cartílagos. El cráneo y los ojos también son pequeños, pero su boca tiene una gigantesca garganta elástica que se asemeja a la bolsa de la garganta de un pelícano. Esta impresionante característica ayuda al pez a recoger agua en su boca y así a capturar y retener a su presa. Este depredador puede tragar presas muy grandes, a veces incluso mucho más grandes que el mismo. Por esta razón, el estómago de la anguila pelícano se extiende hasta un tamaño increíble. La anguila pelícano, al igual que otras criaturas de las profundidades, también tiene fotoforos que están situados en el extremo de la cola. Sirven para atraer la atención de los habitantes a los que estas criaturas dan caza. Y eso es todo chicos, ¿qué monstruos marinos desconocidos crees que viven en el Triángulo de las Bermudas? Comparte tu opinión en los comentarios, gracias por ver y hasta la próxima.